Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pariweleando con Voz, el consultorio de Telemedellín, donde de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde nos reunimos para conversar, para charlar, para aprender, pero sobre todo para discutir con ustedes. O mejor dicho, no discutir, porque muchas personas piensan que discutir es como pelear, no, es para conversar o preguntarle al invitado especializado en el tema, a veces temas de salud, otras veces temas de cultura, otras veces temas jurídicos. Aquí en Pariweleando con Voz hablamos de diferentes áreas del conocimiento, pero también de temas de interés para ustedes, para la comunidad y les agradecemos muchísimo que estén contactados con nosotros, que nos llamen a la línea telefónica 268-6033, pero también que nos escriban y nos cuenten cuáles son los temas que necesitan desarrollar, porque de pronto no hemos todavía tratado alguna enfermedad y ustedes necesitan que venga una persona especializada en el tema, entonces les queremos servir a ustedes. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pariweleando con Voz. Pariweleando con Voz, Natalia, Pariweleando con Voz, cada uno de los televidentes que todas las tardes nos acompañan, muy juiciosos a las 4 de la tarde, que rico, que sean tan fieles a nosotros, nosotros los queremos mucho y por eso es que les quiero reiterar que se pueden comunicar, como lo dijo Natalia, con una línea telefónica 268-6033, no solamente para que nos digan tan rico, tan bueno, tan bonito, no señores, también para que nos sugieran qué contenidos quieren que toquemos en nuestro programa y de pronto si consideran que hay cosas por mejorar, bienvenido sea, es muy importante ese concepto de ustedes para nosotros. Pero antes de continuar, ya le estoy viendo aquí con el rabillo del ojo, Natalia, tranquila, 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 que ya la veo que no se nos va a olvidar, muy juiciosos porque tenemos una invitación para compartir con los televidentes, a ver qué es lo que tiene ahí que está como tan amplia. Claro que sí, estamos muy amplios aquí en Telemedellín y en Pariweleando con Voz, tenemos boletas para las personas que quieran que nos llamen hoy, entonces le dicen a nuestra productora Luisa Quintero, Luisa, queremos cinco boletas para ir con nuestros hijos, ¿a qué? Al Tour Colombia, entonces, a la presentación de equipos este febrero 10, a las 4 de la tarde, la presentación de los equipos, la apertura del estadio Atanasio Girardot es a la 1 de la tarde, entonces ya saben, por el interno cuando Luisa les conteste, ustedes pueden decir, queremos cuatro, cinco, seis boletas, tenemos muchísimas boletas y esto es un gran evento de ciudad y aquí en Telemedellín queremos que ustedes, nuestros televidentes, lo disfruten. Usted se alcanza a imaginar uno viendo todos esos ciclistas de todo el mundo, no, definitivamente una locura. Natalia, bueno, ¿otra tarea pendiente o ya podemos seguir? No, empiece a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Hablando de tareas, sí señora, porque hay que hacer la tarea. Nosotros aquí somos muy juiciosos y hacemos la tarea de hacer las invitaciones de temas relacionados con la ciudad. Si uno le habla a ustedes de educación, pensará, ah, bueno, esto es para los pelados, para nuestros hijos, pero no, señores, también para ustedes, los papás, los tíos, los abuelos, porque hoy les vamos a hacer una invitación y es precisamente a que se pongan las pilas a llevar a todos esos personajes que hay alrededor de ustedes. Si conocen un vecino, un sobrino, alguien que todavía no se haya matriculado, ojo pues, que por estos días, desde el 22 de enero hasta el 28 de febrero, eso quiere decir que todavía tenemos como tres semanas, pues la Secretaría de Educación de Medellín nos está haciendo el llamado así, vea, así, puerta a puerta. Es más, están subiendo hasta los buses a contarles a todos ustedes cómo se puede matricular, dónde se puede matricular y que no dejen a sus jóvenes allá en las casas, ni sus jóvenes ni sus niños, con una estrategia llamada El Colegio Cuenta con Vos. Natalia, entonces de una vez no hablemos más, no parivelemos aquí solitos, sino que echemos carreta con el invitado. Claro que sí, porque ya llegó el subsecretario de Prestación de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación de Medellín, Jorge Iván Ríos. Jorge Iván, muy buenas tardes, pariveleando con vos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? Usted tiene cara como de reincidente. Sí, sí. Y si no entro en Medellín, aquí también está hablando mucho Jorge Iván y contándonos muchísimas cosas sobre el tema de educación. Y yo quisiera que empezáramos contándole a nuestros televidentes para usted qué es la educación, porque nuestros televidentes dicen, ay, ¿para qué educarnos? Es que es mejor empezar a trabajar y ganar platica. Entonces, ¿para usted qué es la educación? Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Educar es poder salirnos de un proceso, vamos a decirlo así, natural y entrar a un proceso construido. Digamos que la especie humana, gracias a la educación, entra a ese proceso construido que es el conjunto de leyes, comportamientos que nos permiten estar juntos. Es decir, ves la educación como un proceso de transformación y es importante que nuestros niños se eduquen para que cada vez sean mejor y para ellos, para sus familias y para la asociación, ¿no, Andrés? Sí, señora, yo creo que se lo entendemos muy bien, pero también que salgamos de una duda. A ver, se supone que todo este proceso de generar mecanismos de educación para todos nuestros jóvenes y cada vez llamar, 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 esto genera muchas, muchas, no digamos dificultades, sino generación de recursos, también de cierta logística, que es una responsabilidad muy grande en nuestra sociedad. ¿Cuál es el interés de una administración municipal precisamente de hacer el llamado con una estrategia como la que tenemos ahorita? De pasar, no, es que no vamos a escatimar ningún recurso, ningún esfuerzo para escolarizar a todos esos jóvenes, niños y niñas de la ciudad de Medellín. Muy bien, una ciudad que descubre que la educación es el centro de todas sus posibilidades, ¿cierto? De desarrollo, de oportunidad, que invierte, que estipula un presupuesto muy alto. Allí lo que está haciendo es poniendo a la escuela en la mitad, a los maestros con un valor nuevo y le reconoce a la escuela, a los maestros, a todos los agentes educativos, museos, metro, todos los actores que cumplimos ese papel de educadores, los pone en la mitad y dice, es por ustedes que cada persona entra en ese proceso, Natalia, de transformación. Y sí que lo vemos, es decir, la ciudad en los últimos 16 años ha tenido un cambio significativo en comportamientos, en formas de pensar, en formas de ser. Y eso, eso no sea, culturalmente no se hace de un día para otro. Había que decir que los procesos de educación son a mínimo 30 años. Exacto, hay que tener mucha paciencia con los procesos de educación. Nuestra línea telefónica es 268-6033. A veces hay problemas, nuestros niños quieren ir a la escuela, pero pasa que nos cambiamos de casa y de pronto no pueden recorrer una frontera. Entonces, tienen dificultades en este momento y hemos tenido aquí al secretario de Educación y él ha sorteado estos problemas. Entonces, esta es la oportunidad para que usted también nos diga, nos ponga de pronto la queja, ay, vea, es que hay un rector que de pronto necesitamos que nos ayude con esto. Esta es la oportunidad para que hablen con el subsecretario 268-6033. Jorge Iván, entonces cuéntanos, cuando ustedes van a las casas y tocan, o con el megáfono, como hemos visto, a nuestro secretario, a nuestro alcalde, Federico Gutiérrez, y les preguntan, ¿el niño por qué no está en la escuela? ¿O por qué no ha ido? ¿Por qué no se ha matriculado? ¿Qué es lo que están diciendo los papás, los tíos, los abuelos? Bueno, Natalia, cuando la sociedad habla de esa manera, ante el gesto de nosotros y del alcalde, del secretario, todo su equipo y muchos otros ciudadanos, lo que está diciendo es que ese era un tema invisible en la ciudad. Es sorprendente la cantidad de niños, niñas y jóvenes que estaban en la casa. Se naturalizaba, se naturalizó que el niño se quedara en la casa como un capricho, como un quiero hacerlo y hay papás que nos ven allá y dicen, hable usted con él, hable usted con él para que se animen. Con un chiquitín. Y también nos dimos cuenta que había un montón de hechos de la escuela que hacían que los chicos se aburrieran. Por ejemplo, la motivación. Por ejemplo, las metodologías. Por ejemplo, los problemas que el chico tenía con alguna circunstancia del medio y nadie le prestaba atención. Entonces, yo creo que este puerta a puerta que hemos hecho ha permitido que conozcamos y que los chicos desarrollen un grado de confianza y los papás pierdan ese miedo. La escuela está muy, muy cerca. Bueno, Jorge Iván, yo le voy a hacer una invitación. Es que dejemos para contar más detalles porque si yo no me alcanzo a imaginar cómo se les ocurre. No, mañana nos vamos a ir para tal zona y nos vamos a montar en muchos buses. Eso hay que contarlo y hay que saber con pelos y señales. Es efectivamente cómo funciona toda la estrategia. Esa estrategia, el colegio cuenta con vos. Porque en este momento ustedes tienen el espacio aquí en Pariboliando con vos. Recuerden, una línea telefónica 268-6033. Y de una vez les digo, cojan papel y lápiz porque aquí con toda la información que les dan, pues muy importante que la tengan ahí a la mano para que procedan inmediatamente y le den estos consejos a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos. Porque en este momento tenemos llamada, por ejemplo, de Gloria Monsalve desde la Estrella. Gloria, muy buenas tardes, Pariboliando con vos. Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Bien, muchas gracias. Contenta porque está lloviendo. Ah, contenta porque está lloviendo. Bueno, está muy bien. Y cuéntenos, ¿usted nos ve frecuentemente o es nueva televidente de Pariboliando con vos? No, yo los veo frecuentemente. Es más, a veces se me pasa la hora y me da como guayao. Más guayao nos da a nosotros, no señora, que no se lo vuelva. Vea, ponga una alarma, ponga lo que sea. Haga de cuenta que va para el colegio. Listo. Ahí le dejamos la tarea entonces. Porque de verdad que es un programa muy instructivo. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, muy pendiente pues, ya le dije, con la alarma todos los días cuatro de la tarde. ¿Cuál es la inquietud que tiene para Jorge Iván hoy sobre este tema de la educación y de la estrategia? Si de pronto quiere conocer más el colegio, cuenta con vos. Buenas tardes, don Jorge. La pregunta mía es la siguiente. Vea, lo que pasa es que yo soy abuela. Hay dos niñas acá en la casa. Nosotros vivimos con una hija. El esposo y yo. Bueno, mi pregunta es, la niña tiene cuatro años y ella desafortunadamente en el año pasado, que era cuando se debía de pedir, como esa, acelerar esa cuestión de entrar la niña a la guardería, que debía haber sido por ahí desde septiembre, octubre más o menos. Eso no se pudo dar porque la hija apenas se colocó en estos días y de todos modos hay que pagar. Sea la guardería que sea, hay que pagar, hay que comprar unos uniformes y ella apenas empezó en estos días a trabajar. Entonces, en todas las guarderías donde ya ha averiguado la estrella, le dicen que no hay cupo, que no hay cupo, que no hay cupo. La niña tiene cuatro años, entonces no sé si está perdiendo mucho tiempo, qué podemos hacer. Usted dirá, vaya a la estrella, a la alcaldía, pero allá tampoco solucionan nada. Y mi pregunta también es, ¿es necesario que un niño entre a una guardería? ¿Por qué? Y gracias. Gloria, muchas gracias a usted por esta inquietud. Y no solamente con la pregunta puntual que le acabo de hacer, de verdad, de la importancia de este proceso para la edad de esta pequeña, sino también, de pronto, si hay oportunidades para esas personas que no están escolarizadas en otros municipios aquí dentro de la ciudad de Medellín. Eso lo dejamos planteado también. Gracias otra vez y un abrazo muy fuerte de Pariguelando con vos. Doña Gloria, una muy buena tarde. Yo empezaré contestándole la última pregunta, que sí, es importante que un niño esté a la edad de cuatro años en el preescolar o en el jardín. Nosotros lo llamamos en educación inicial, que va desde los cero años hasta los cinco. ¿En buen comienzo? En el ámbito nacional se llama De Cero a Siempre. En Medellín el programa se llama Buen Comienzo, pero es en Medellín, ¿cierto? El área metropolitana tiene otros programas para atender esa población de educación inicial. Esa es la primera. Sí, es muy importante que esté tu niña, tu nieta o tu nieto, que esté, porque allí hay tres aspectos que cubren. El primero es el comunicacional, ¿cierto? El segundo es el nutricional y el tercero es el cognitivo. El social lo va a desarrollar más adelante cuando entre a transición. Pero está comprobado, doña Gloria, un niño que tiene esos primeros tres años en esa interacción mejora su desarrollo. ¿Y por qué es importante que nuestros niños mejoren lo comunicacional a esa edad? Porque aprenden a hablar por sí mismos. Y acuérdense, vienen de una dependencia y van saliendo de esa dependencia y van saliendo a poder decir, mamá, yo quiero, abuela, me cuidas, abuela, me pasó esto, tengo hambre, tengo ganas. Eso no es tan fácil en un ser humano, ¿cierto? Entonces, vamos que los niños, si se quedan en casa, pues ganan otras cosas, pero si van a educación inicial, que es como se llama la modalidad completa, se desarrollan más. Y desde luego lo cognitivo, porque tienen un mayor, digamos, unos procesos previos antes de entrar a operar. Entonces, la respuesta es sí y hay que hacer hasta lo imposible para que vaya a esos centros. Ahora bien, en el área metropolitana, la relación educativa es de excelentes calidades. Si en la estrella los cupos están ya completos, pues ahí el problema es la distancia, doña Gloria, porque el buen comienzo más cercano de nosotros para el sur está en Guayabal, ¿cierto? Es el último barrio nuestro de la cobertura de buen comienzo. Sí, en Guayabal tenemos muy buena cobertura de buen comienzo y bueno, pero ya sí creo yo que te tocaría juzgar unos asuntos que tienen que ver con el transporte, el valor que tienes que pagar. Y yo no sé, miremos a ver si hablamos con el secretario, aquí es muy amigo de nosotros. La madrugada, todo. Muy bien, estamos parigüeleando con vos, estamos hablando de educación, de El Colegio cuenta con vos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales, ustedes se quedan aquí. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Y hoy parigüeleamos sobre la estrategia El Colegio cuenta con vos de la Secretaría de Educación de Medellín. Esto más que una estrategia, precisamente es un compromiso, un compromiso de ciudad. No solamente de la Administración Municipal, de nosotros como medios de comunicación divulgándolo. Y ojo pues, de ustedes para que tomen atenta nota, para que participen y se dejen convencer. Y le lleven este mensaje a esos niños, niñas y adolescentes porque no se pueden quedar en las casas. Pero antes de continuar, Natalia, yo sé que usted tiene llamada telefónica. Imagínese pues, Doña Gloria de la Estrella, que usted ahorita nos acaba de hacer la llamada telefónica. Estableciendo esa dificultad que tiene para conseguir el cupo escolar para su, creo que era nieta, si no estoy mal. Entonces, aquí seguimos conversando con Jorge Iván. Él dice, sí, 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 definitivamente yo hago esa llamada para seguirla apoyando. Entonces, usted esté muy tranquila. Por favor, como nos dejan sus teléfonos aquí en la base de datos, entonces se va a comunicar con usted para que le dé mayor información. Natalia, ahora sí, otra llamada de televidente. Hoy es la tarde de las glorias. Gloria Espinosa desde Belén, Miravalle. Oye, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Solo me llamo a hacer una, ¿cómo le digo? Una inquietud. Claro que sí, adelante. En diciembre me fui para Itagüí, donde la suegra, estudié de la suegra aquí en Itagüí, y pues vi algo muy, ay, muy maluco, y esta es la hora que estoy muy incómoda. Desahóguese, Doña Gloria. Sí, resulta que pasé la Navidad allá, las dieron las 12 de la noche, y los traídos de los niños, Dios mío, eran pistolas bélicas, sí, juguetes bélicos, y los niños felices con esas pistolas. Yo le dije a la mamá, Dios mío, ustedes, ¿cómo le traen al niño Jesús esas pistolas? No boda, eso es para jugar. Mi niño, que es un periodista, ya gracias a Dios, me dijo, mami, qué tristeza esta de la juventud. Mami, eso va desde la madre, desde los padres, porque cómo desde pequeñito le dan a los niños eso. Y yo, ay, sí, mi amor, yo, no, 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 nos vinimos, pero tristes, porque los niños eran felices jugando con las metralletas. Y yo, ay, Dios mío, yo nunca te di, no, mami, gracias, me dijo el niño, me dijo, gracias, mami, porque nunca nos diste una cosa de esas, qué tristeza. Entonces, llamo para eso, para que instruyan a las mamás, para que hagan conferencias, Dios mío, hagan algo por los niños, es que desde el hogar es que estamos, desde el hogar es que estamos formando los niños. Entonces, sí, sí, solamente un comentario que no había podido desahogarme y necesito que ayudemos, que ayudemos en el hogar, en esas madres que, Dios mío, no sé qué están pensando, porque los niños son el futuro, son el futuro. Y muchas gracias. Gracias a usted, doña Gloria, yo sí me uno a su mensaje, porque en una sociedad bélica necesitamos la paz y le tenemos que enseñar a los niños a, pues, que las armas no son un juego. Pero aquí el que tiene la palabra es Jorge Iván, el subsecretario. ¿Usted qué piensa, lo que nos dice doña Gloria? Natalia y doña Gloria, su pensamiento es completamente admirable. Y lo dice usted mejor, y estoy seguro que todas las mamás y abuelas y cuidadoras que nos están escuchando, viendo, deben entender que promover ese tipo de juegos y ese tipo de juguetes y ese tipo de interacciones definitivamente no contribuyen nada a un asunto que sí es el proyecto común de esta área metropolitana, de esta Medellín. Y es que vamos hacia la transformación de una sociedad que estaba basada en la guerra, ¿cierto?, a una sociedad que tiene que construir la paz. El acuerdo se quedó en La Habana. Ahora nos tocan 25 años, doña Gloria, 25 años de prácticas que construyan la paz. Ahora bien, como nos lo dice nuestro alcalde en las directivas y en todas las conversaciones, vamos hacia la transformación de una sociedad que cambia los símbolos de la violencia, por ejemplo. Ese tipo de juegos solo alimenta una no salida de esa construcción de la violencia. La violencia también es una construcción. Y voy a decirlo muy lamentablemente, empieza en casa, continúa en la calle, algunas veces hasta las escuelas va y se propaga. Entonces, esa construcción, que esta sociedad tiene que transformarla, definitivamente lo debería ser por la no compra de juguetes que están relacionados con armas u otro tipo de objetos. 268-6033, 268-6033, para que hablemos del colegio, cuenta con vos. Y cuenta principalmente con vos, porque esta es una estrategia que no solamente, como decíamos en el segmento anterior, no es solamente de la administración municipal, sino de nosotros, los padres de familia. Pero entonces, porque no hablamos un poquito más de cómo ha sido diseñada y a dónde están visitando precisamente ustedes esas comunidades. Pero antes de que nos responda, usted va a tomar... Tranquila, Nata. Es que vea, ahí mismo, ella ya sabe que le va a preguntar y ahí mismo le cambia la cara. Ahora, ya sé que usted quiere café, sí señora, Jorge Iván nos va a acompañar con cafecito, ¿no? Sí, por favor, a esta hora. Ah, bueno, está muy bien. Tatea, le voy a bajar la tarea que traiga con que cuñarlos para la próxima, ¿listo? Listo. Bueno, Jorge Iván, responde a dos, por favor. Bueno, la Secretaría de Educación tiene focalizada o georreferenciada, georreferenciada, perdón, los lugares donde hay mayor deserción. Son aproximadamente unas seis comunas y ese dato, entonces, inmediatamente nos preguntamos por qué. Pero discúlpame, Jorge, por favor, discúlpeme. Tenemos, por ejemplo, Pelícanos, Robledo, Pelícanos, Enciso, La Ladera, Villahermosa, Buenos Aires, lo voy a leer rápidamente, Ciudad del Este, El Socorro, El Playón, Bello Oriente, La Cruz, La Onda, Altavista, Moravia, Villa del Socorro, La Isla, El Pacífico, Altos de la Torre, Llanaditas, Los Mangos, Paralela, Tricentenario, El Limonar, Esfuerzos de Paz, Villatina, El Final y El Chispero. Y los leo para que las personas que están en estos barrios estén bien atentos hoy y nos llaman y nos digan por qué nuestros niños no estén yendo al colegio. Oportuna, oportuna ahí tu entrada. Listo, claro, estamos, entonces tenemos un mapa, un mapa que nos permite identificar las causas de la deserción, causas de la deserción, la desmotivación escolar, el cambio de residencia, la violencia en el contexto, en fin. ¿Pero todas esas condiciones son comunes a todas estas zonas o de pronto también han catalogado que son diferentes? No, se distribuye. Ahorita nos cuentas sobre eso también. Sí, se distribuyen y unas, pues no digamos que se comparten, digamos que cada territorio tiene su naturaleza, tiene su forma, tiene sus lenguajes, cada territorio. Entonces, pero el cierto del caso es que eso termina en deserción. Claro. Cuando llegamos a gobierno en el 2016, el primer año, Medellín tenía 14 mil jóvenes por fuera de la escuela. Y hoy le podemos decir a toda la ciudadanía que la deserción, que ese 14 mil equivalía a 3.4. Y hoy en la deserción del 2017 está en 2.9. Como nunca antes en la historia, lo que hace que se está midiendo la deserción, Medellín con esta estrategia, ¿cierto? Y con toda la estrategia de permanencia, que ahorita les cuento un poquito qué es eso, logramos bajar la deserción. Eso es muy importante. Bajar la deserción de 14 mil chicos que están por fuera. Y hoy tenerla en 9 mil sigue siendo muy alta, sigue siendo muy alta. 9 mil chicos no están por fuera. La pregunta es, ¿qué hacen 9 mil chicos que están por fuera, en la calle? Ustedes ya sabemos, podrían entrar a un plano de las asociaciones peligrosas, como le decimos, ¿no es cierto? Podrían entrar a un juego de hábitos que no nos conviene a nadie. Bueno, entonces seleccionamos ese mapa y entramos con un equipo diario, Andrés. Todos los días, el secretario, el alcalde, todo el equipo nuestro, el colegio cuenta con vos, ingresa al territorio. Y entramos con una chirimía, haciendo bulla, despertando a los papás, salen los perritos por allá en los balcones. Hemos visto fotos con muñecos disfrazados. No van a creer que eso es pintado. Eso es real. Salimos todos los días a eso. Y empezamos en instantánea, ahí con nuestros equipos, a tomar el nombre, a coger el teléfono. Y luego nos venimos acá a la oficina. Un equipo de más de 15 personas empieza el trabajo uno a uno. Doña Gabriela, ¿cómo está? ¿Cómo le va a la Secretaría de Educación? Y el niño lo localizamos. Le conseguimos el uniforme. Le conseguimos los útiles. Hacemos el empalme con el rector. ¿Cierto? Bueno, ahorita le vamos a pedir más detalles. Porque además nos dejó aquí planteado algo interesante. Una cosa es esta estrategia precisamente para evitar la deserción. Y la otra es la permanencia. Eso lo vamos a tocar en un minutico. Porque en este momento tenemos llamada de televidente. Recuerden, 268-6033, Margarita Cardona, desde La Milagrosa. Margarita, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Sí, buenas tardes. Margarita, ¿cómo le ha ido? Pues será bien, gracias a Dios. Ah, bueno. A nosotros muy contentos de que nos llame. Y sobre todo, pues, que vaya a participar de este tema. ¿Ya conocí algo de la estrategia? ¿O es algo nuevo para usted? No, yo he oído mucho la estrategia porque me gusta mucho ver a Telemedellín, a Teleantioquia. Y también el programa de la alcaldía que transmiten por la radio. Sí, lo he escuchado mucho. Ah, perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es la inquietud? ¿Qué piensa de este tema que tenemos hoy, doña Margarita? Bueno, la inquietud mía es muy grande porque tengo dos nietos, ¿cierto? Una niña de 16 años y otro niño de 11. Sí, señora. Y ellos, desde que no han estado en la escuela, han estado muy abandonaditos por parte, pues, de los padres. Y yo me pregunto, por ejemplo, todas estas estrategias y todo es muy bueno, ¿cierto? Muy importante. Pero yo me enfoco más un poquito como al mismo colegio, también los profesores y todo eso. Estar como pendiente de los niños que están en riesgo. Así, por ejemplo, yo creo que para ellos es más fácil, pues, como hace cuenta el niño que falta mucho, que el papá no va a las reuniones y todo eso. Son niños que están en un peligro muy, pues, muy grande. Porque no tiene como nadie quien les ayude, nadie quien los empuje. Y yo veo que en los colegios es poquito el apoyo que tiene. O yo me refiero, pues, en cuanto a mi nieto. O sea, hablo, pues, en ese entorno. Hace poquito, la niña grande que ya tiene 16 años, inclusive ya no se volvió a matricular en el colegio normal ni nada. Ahora creo que está en un complemento es que le dicen que estudia por la noche. Porque ya que ya estaba muy grande para volver a repetirse esto y todo esto. Y inclusive, aunque ella esté en este acompañamiento, pues, en esta parte, ella es una niña que casi no estudia. No, como le digo, no tiene acompañamiento, pues, en la casa ni nada de los padres. Sí, señora. Y cuando ya va a estar a fin de mes o cuando es el fin de, ¿cómo se dice? Para las calificaciones, esas son las carreras que haciéndote ayer. Y todo, yo le digo, Luisa, eso no es así porque es que eso no le... Eso es como queda así como en flojo. Sí, señora. Yo ya no estaba estudiando así. Doña Margarita. El año pasado la mamá lo retiró del colegio para mandarles que estudiara cariando en abuela. No pudo, no funcionó, el niño no se lo aguantaron allá, lo devolvieron para acá. En el colegio me han dicho ella que le habían dicho, pues, que podían sostenerle todavía la matrícula. Cuando él volvió, que no. Que porque ya inclusive había muchos niños. Eso fue como en época de septiembre. El niño estuvo como más o menos un mes fuera del colegio. Y, bueno, se quedó ese fin de mes, ese fin de año así sin colegio. Y ya para este año apenas empezó esta semana. Sí, señora. No le podía encontrar colegio porque el niño lo iba a devolver. Él estaba como cuarto y es que haciendo una aceleración para quinto también. Y ya después de este año le dijeron que no, que es que iba a entrar a Abeleta, no sé qué quiere decir eso. Y él dijo que no, que era como si fuera una niña. ¿Abeleta? Sí. Bueno, doña Margarita, vea, ya tenemos aquí contexto y me disculpa porque no es por interrumpirla, sino que en ese momento tenemos que irnos a unos mensajes institucionales. Pero entonces le vamos a pedir el favor que no se vaya a despegar de ahí del televisor que Jorge Iván le va a responder apenas regresemos de esos mensajes. Entonces, ahí le decimos, no se mueva usted ni ninguno de ustedes, los televidentes de sus televisores, que ya seguimos aquí en Parigüeleando con Voz. Y continuamos Parigüeleando con Voz y estamos hablando con el subsecretario de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación de Medellín. También estamos hablando de educación y sobre todo de la estrategia. El colegio cuenta con Voz. Antes de nuestro corte, estábamos hablando con doña Margarita Cardona desde La Milagrosa y nos estaba contando, primero que todo, háblenos de por qué cuando nuestros niños se quedan en las casas, el colegio no pregunta, el colegio no llama. Vamos a unir entonces esto a lo que es. Una cosa es que lleguen y nos digan que los niños vuelvan al colegio, pero que los niños se nos queden en las instituciones educativas, que sí haya una estrategia de pertenencia. Entonces, vamos a unir esa llamada de doña Margarita con esas estrategias para que nuestros niños sí se queden en el colegio. Jorge Iván. Muy bien. Doña Margarita abre un espacio de conversación muy interesante. La cobertura se favorece cuando tenemos esta estrategia del colegio cuenta con Voz. Allí cinco mil, cinco mil quinientos sesenta y nueve niños han ingresado en lo que llevamos de gobierno. Listo. Pero ya estando los niños en el colegio, ¿qué programas acompañan y garantizan que él mantenga el deseo por aprender? Mantenga el deseo de estar con los otros niños y aprender. Entonces, hay unos programas y voy a hablar de uno que ella menciona y es el programa de Escuela Entorno Protector. Cada institución educativa nuestra tiene un equipo de profesionales que están al lado del profesor. Entonces, un psicólogo, también tenemos un profesional de apoyo que se llama maestro de apoyo y tenemos un asesor metodológico y curricular que también entra a hacer ese apoyo. En la escuela Entorno Protector, nuestros chicos tienen todo el tiempo actividades que están monitoreando la convivencia y gracias a ello hemos logrado disminuir el número de violencias escolares que se daban al interior y algunos indicadores que son bastante, bastante delicados. Entonces, programas, Entorno Protector, Transporte, el PAE, Saberés. Perdón, el PAE, Plan de Alimentación Escolar, para los que no lo conozcan. Perdón, Andrés, el Plan de Alimentación Escolar, que si bien el ministerio nos da una parte del dinero, tenemos que decirle a todos los ciudadanos de Medellín, con el dinero de nosotros se paga la otra parte. Entonces, tenemos un PAE fortalecido, además calificado, sobre 100 puntos, calificado como el primero del país, con 98 puntos. Eso nos tiene que hacer sentir muy bien a todos nosotros. Bueno, muy bien, hay una serie de programas que garantizan que el cuidado, que los niños estén bien atendidos. Hemos mejorado mucho esa percepción de clima escolar. Entonces, para Doña Margarita y para todos los niños que de pronto no tengan ese acompañamiento, llamen a las escuelas y pregunten por ese programa, Programa Entorno Protector. Tenemos otra llamada desde San Javier. Eduardo Alzate, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Muy buenas tardes. Adelante. Un saludito para toda la mesa principal de Telemedellín, para todos ustedes, y especialmente para el doctor Jorge Iván, que alguna vez tuve la oportunidad de conocerlo en la Secretaría de Educación con el rector de los fundadores, Jorge Galofre. Muy bien. Juan Guillermo Galofre. Muy bien. Y tiene alguna pregunta para el subsecretario. A ver, mi pregunta para don Jorge Iván, con el gusto es, yo como líder comunal, o sea, yo llevo 20 años en la comunidad, así, viéndole 20 años a la comunidad, líder comunal de la Comuna 13, y el problema radica más que todo es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para controlar los venteros que se hacen en las puertas, escuelas y colegios? Algunos son formales e informales, pero venden cositas que no tienen que vender, o sea, dentro del producto que venden, venden la droguita, la cosita, y eso nos está jalando y nos está robando muchos niños. Claro que sí. Don Eduardo, muchísimas gracias por Parivelear con nosotros. Jorge Iván, adelante. Líder, muy buenas tardes, un saludo especial, rico que estés con nosotros en esta mesa de trabajo, en esta conversación tan importante para la ciudad. Sí, don Eduardo, allí hay un problema que estamos atendiendo. Quiero contarle algo que es muy bonito de esta experiencia que tiene hoy Medellín en el ámbito del entorno protector. Allí tenemos un trabajo con espacio público, con la policía de infancia, con seguridad, con inclusión y con salud. Tenemos una mesa que funciona periódicamente y allí analizamos, antes de llegar al programa, venía de la mesa de convivencia escolar. Funciona una vez al mes. Allí nos llegan a esa mesa que tiene más de 30 personas. Está la fiscalía, está todo el mundo, para que sepan que la convivencia en las escuelas es una tarea de cada mes. Y allí llevamos todos los casos como este que usted nos está planteando y tomamos acciones coordinadas, ¿cierto? Y muy bien organizadas, por lo tanto, estamos tomando nota aquí con el equipo de la secretaría que me acompaña para que desde luego introduzcamos esa institución en el plan y la agenda de trabajo. Hemos hecho una disminución significativa con los riesgos que hay afuera de las escuelas, las plazas de mercado. Hoy podemos decir que disminuyó notablemente, o sea, notablemente es que podemos decir que en las 229 instituciones educativas de Medellín, el consumo por dentro de las escuelas no está, no, no está adentro de las escuelas. Y en los alrededores hay una tarea titánica de nuestra fuerza pública y ha bajado notoriamente. Ahí sí tengo que decir que nos quedan unos casitos porque hay algunos vendedores indecentes, ¿cierto?, que todavía nos siguen jugando ahí. Pero estamos en un trabajo organizado, sistemático, que nos permite entrar. Que recuerden siempre denunciar al 1, 2, 3, si ven alguna anomalía. Sí, por supuesto, Natalia, y también incluso establecer un diálogo más cercano también con las mismas instituciones educativas y con la Secretaría de Educación. Bueno, ahorita cuando estábamos hablando de los beneficios, cuando alcanzamos a mencionar el plan de alimentación escolar, el transporte escolar, había muchos otros, dejamos uno pendiente que también de pronto tiene alguna relación, no necesariamente directa, con lo que nos acaban de mencionar. Y es que el consumo de sustancias y todas las cosas que de pronto no podemos controlar en los alrededores, también tiene que ver con el manejo del tiempo libre, ¿cierto? No sabemos qué pasa con nuestros jóvenes, con nuestros niños y niñas, cuando terminan esa jornada escolar. Entonces, para ello, desde hace algunos años se implementó la jornada complementaria. ¿Por qué no hablamos para esos televidentes que de pronto no tienen mucha información al respecto? Entonces, para que sean también insistentes y sepan cómo manejar el tema de la jornada complementaria, para incentivar, para motivar a estos niños, niñas y jóvenes a desarrollar esas habilidades también en estas jornadas. Sí, hay un programa que hace parte de permanencia, digamos que la permanencia, que cuida que los niños se queden. Entonces, hablamos del restaurante escolar, hablamos de entorno protector, hablamos de todos esos que les dijimos, de transporte, en fin. Educación complementaria, ¿cierto? Porque el otro programa es jornada única. Entonces, jornada única es la extensión del horario escolar. Que sea más larga. Exacto. Entonces, empiezan a las 7 de la mañana y se van hasta las 3 de la tarde, pero dentro del currículum. O sea, más horas estudiando, pero no haciendo más de lo mismo. Sino que se distribuye el horario para que haya una forma de que en las horas de las dos últimas horas del día, haya ejercicios de robótica, haya, bueno... O juegos, algo más dinámico. Juegos, semilleros de ciencia, danza y todo el asunto. Eso es dentro de la jornada como tal. Esa es jornada única. Jornada única. 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 Y la otra es educación complementaria. Muy bien, Andrés. Educación complementaria. Esa sí es por fuera. Cuando se acaba la jornada, entran los niños. ¿Cuáles niños? Los que les gusta el arte y la cultura, la ciencia, la tecnología, el deporte. ¿Sí? Y entran estos niños y tienen grupos. Entonces, tenemos que para el año 2019, 59 mil chicos. Después de que terminan el tiempo de estudio, está un profesor esperándolos. Cierto, está un profesor. Y entonces, allí sí tiene mucho que ver con la extensión del talento de los niños. Porque la escuela está llena de talentos. Y hay que explorar, aquí lo han dicho mucho los médicos, los neurólogos. Hay que explorar la habilidad de los niños. No los pongan a hacer en esas horitas de entretenimiento, cosas malucas. Pónganlos a hacer las cosas que les gusta hacer. Estamos parigüeleando con vos. Estamos hablando de educación y de la estrategia. El colegio cuenta con vos. Volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Y hoy parigüeleamos sobre la estrategia Medellín. Perdón. Se me olvidó. La escuela cuenta con vos. El colegio cuenta con vos. Pero ya lo hemos dicho. No solamente desde la institución, no. También de nosotros, de los medios de comunicación y de ustedes como padres de familia, como tíos. Y también, de pronto, si son estudiantes, para que repliquen toda esta información con sus amigos de la cuadra. Bueno, ustedes ya sabrán cómo formular todas estas inquietudes ante la comunidad. Tenemos una línea telefónica 268-6033 y en este momento nos llama Doria Gil desde El Salvador. Doria, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Le cuento que es la primera vez que escucho su nombre, Doria. Ah, sí. Sí, señora. Todo el mundo dice lo mismo. Eso está pensando. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la inquietud que tiene hoy en Parigüeleando con vos? Bueno, mi inquietud es que yo por acá soy muy conocida, ¿cierto? Sí, sí. Y hablo mucho con los jóvenes de mi barrio. Entonces, hay mucha gente que se ha disertado, pues, de los colegios. Sí, señora. Pero es porque los niños mismos dicen que ellos, ¿para qué van a estudiar si los hermanos mayores no están haciendo nada? O sea, tengo casos puntuales. Mi sobrino es un gran estudiante, terminó en el SENA, es un tecnólogo y lleva, o sea, trabaja un año, descansa cuatro. O sea, no tiene empleos estables y me parece que es un niño muy piloso, todo eso. Estuvo estudiando, era un referente porque es una persona muy seria. Mi hija lo mismo, estudió auxiliar administrativa en salud, todo eso. Y imagínense que ha tenido que trabajar en ciertas empresas que no tienen nada que ver con lo que ella porque no les dan oportunidades. Entonces, los niños pequeños dicen, ¿para qué voy a seguir estudiando o para qué estudio si mi hermanita, mire, no está haciendo nada? Entonces, uno quisiera, o sea, yo quisiera como ayudarles, darles una respuesta a todo eso porque a veces yo les digo, no, hay que seguir estudiando. Por ejemplo, a mi hija yo le digo, no, siga estudiando, vamos a mirar otra opción, todas esas cosas así, ¿sí me entiende? Sí, señora, que no se desmotive. Eso, que no se desmotiven, que sigan adelante, porque de verdad hay varios jóvenes por acá en mi barrio que son buenos. Sí, señora, venga, Doria, ¿sabe qué vamos a hacer? De verdad que esta reflexión es bien importante, no solamente para que el mensaje se lo deje Jorge Iván a quienes estén viendo este programa por televisión para que ustedes lo puedan replicar, sino porque con seguridad a partir de esta inquietud deberán trabajar en alguna estrategia porque es algo que no sé si ya lo tienen ahí detectado y si no lo tienen detectado, pues obviamente es parte de las motivaciones. Entonces, ¿cómo seguirlo replicando y tener como referentes precisamente a otros jóvenes que, aunque han tenido un muy buen proceso formativo y educativo en la ciudad de Medellín, de pronto no se han podido integrar laboralmente? Mil gracias nuevamente de parte del equipo de Pariboleando con vos, Jorge Iván. Discúlpenme en un segundo para doña Doria y todos los televidentes, Dios mediante, el secretario de la Juventud, Alejandro de Bedut, va a estar la semana entrante aquí en Pariboleando con vos porque entre todos tienen estrategias para seguir trabajando. Entonces, estos chicos, estos muchachos que están en barrios, por ejemplo, como Santa Cruz y no tienen empleo, van a desarrollar estrategias en los diferentes barrios de la ciudad para que ellos, los niños que salen del colegio, puedan entonces seguir no solamente estudiando en el SENA, en tecnología, sino para que tengan empleo. Ese va a ser nuestro programa. Empleo juvenil por el secretario de la Juventud, Alejandro de Bedut, que lo esperamos tener la semana entrante. Sí, quisiera participar con doña Doria que Medellín focalizó su estrategia en tres palabras que tienen respaldo en programas. Emprendimiento, oportunidad y formación. Muchas secretarías se integran alrededor de esos tres conceptos. Emprendimiento, desarrollo económico, oportunidad, desarrollo económico, juventud y educación, secretaría de Educación y Sapiencia. Entonces, hoy el municipio de Medellín, en este programa, en este gobierno de Medellín, cuenta con vos, hace toda una integración y en esa integración hay ofertas. Por ejemplo, hoy está terminando, mañana 8, ¿no? Sí, señor. Sí, hoy es 7, mañana es 8. Mañana es 8. Mañana está terminando la oferta de desarrollo económico. Está en Internet para jóvenes, para educarlos en habilidades, para la vida, para que sepan cómo hacer ese ingreso laboral. Que, Andrés, es muy difícil tener esa educación hacia el ingreso laboral. Jorge Iván, yo le voy a pedir un favor. Ya tenemos muy poquito tiempo de programa, pero no quiero dejar aquí parte de la pregunta. Y es, antes de que recibamos esa llamada telefónica, sí, claro, se están haciendo precisamente estrategias y haciendo procesos para que todo este contexto cambie. Pero entonces, hablemos del punto de la motivación que se está haciendo para que todos los jóvenes lo entiendan y de verdad sepan que sí es una oportunidad y que va a continuar. Bueno, muy bien. La motivación tiene que ver con la oportunidad y saber dónde está la oportunidad. Cuando llegamos, encontramos que había cinco comunas donde de cada 10 jóvenes que, estoy hablando del 2016, de cada 10 jóvenes que salían de 11, solo uno o dos continuaban hacia la vida académica. Y el resto se quedaba, ¿dónde? Fue la pregunta que se hizo gobierno cuando llegamos. Hoy, hoy podemos decir que se subió en esos lugares que focalizamos en un mapa, se subió el porcentaje de participación hacia la vida en la educación académica. Entonces, tenemos 10 mil becas en tecnologías focalizadas en esos territorios y por eso podemos hoy decir desde la Secretaría de Hacienda, esto lo dijo hoy el Secretario de Hacienda, se bajó, se disminuyó la brecha. O sea, quiere decir que subieron más chicos a tecnologías con becas, con manutención. Entonces, Sapiencia, la Secretaría de Educación con una cooperativa. Ya logramos que más de 1.400 jóvenes que están en la media terminen 11, eso va a pasar este año, terminan 11 y quedan inmediatamente en el tercer semestre de la tecnología. Eso no había pasado. Entonces, digamos que la ciudad ya tomó conciencia hacia dónde tiene que poner la oportunidad. Bueno, tenemos una llamada desde Belén. Sandra Maldonado, muy buenas tardes, Pariveleando con vos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias, excelente programa. Me tienen súper pendiente, ni espabilo, escuchando al subsecretario de Educación. Muchas gracias, Sandra. Adelante. Bueno, la pregunta es muy puntual. ¿Cómo accedo a Entorno Protector y sus actividades dentro de la institución? Yo, por ejemplo, soy representante del Consejo de Padres, al Consejo Directivo. Y yo quisiera tener esta oportunidad, pero de inmediato, o sea, no quiero esperar tres, cuatro, cinco meses, porque ya la situación avanza en los jóvenes. Digamos que somos el mejor colegio de Medellín y queremos como ir atacando todos estos campos que se puedan presentar. Muy bien, Sandra, muchísimas gracias por participar en Pariveleando con vos, adelante. Natalia, Sandra, doña Sandra, perdón, no nos dijo de qué colegio. Sí nos dijo de qué colegio. No, no nos dijo de qué colegio, pero... Bueno, entonces ahorita por el interno... Pero sí que es de Belén. Que nos dijo, sabemos que es de Belén, allá tenemos, bueno, como en todo Medellín, tenemos unos colegios muy potentes. Doña Sandra, qué magnífica su actitud. Vamos de inmediato aquí a coger el dato suyo. Perdón, un segundo lo interrumpo. Colegio Juan María Céspedes. Ah, bueno, es que la voy a decir, dijo una cosa que nos enorgullece a todos y es que es el mejor colegio de Medellín y todas las mamás dicen de su colegio, es que es el mejor colegio de Medellín. Así se tienen que sentir las mamás porque el esfuerzo, el fortalecimiento de la educación pública ha sido mucho. Sí, allá tenemos a Entorno Protector. Entonces, Entorno Protector ya está, pero también tenemos al PTA y también tenemos a la UAI, los profesionales de apoyo. Entonces, vamos ya con el interno, te vamos a mandar, a que nos den los datos y cómo te hacemos llegar la programación que hay para el programa Entorno Protector, lo que va a entrar con el proyecto de educación sexual responsable, con todo lo que tiene Entorno Protector. Jorge Iván Ríos, subsecretario, muchísimas gracias por parivelear con nosotros, no nos queda tiempo ni para sacar conclusiones. A ustedes, muchísimas gracias por estar tan conectados hoy. Pero el mensaje así, rapidito, rapidito, la educación no es una pérdida de tiempo, de verdad, nos ayuda a cambiar, a transformarnos, a ser mejor. Esto fue un placer estar con ustedes compartiendo y como siempre, quédense aquí en Telemedellín, siempre con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!